Y que hiciste del amor que me juraste y que has hecho de los besos que te di y que excusa puedes darle si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí y que ingrato es el destino que me hiere y que absurda es la razón de mi pasión y que necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste plama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud y a qué debo dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se perdió y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios y que necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste plama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud y a qué debo dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se perdió y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios y te llevo en mi recuerdo y te llevo en mi recuerdo y te llevo en mi recuerdo Gracias.